Y este es el fin de una historia que tenía que terminar así. La semana pasada les contábamos el caso de una mujer que había muerto esperando en una sala de urgencias a que alguien la atendiera. El final, juicio y petición de indemnización, 25 millones de dólares. La familia de la fallecida no se conforma con el despido de los seis empleados anunciado por el hospital. Se ha querellado contra los médicos y vigilantes que no socorrieron a Esmin Green. Esta jamaicana de 49 años permaneció una hora en el suelo de la sala de espera sin que nadie se acercara a atenderla. Antes de desplomarse había aguardado durante un día entero a que le asignaran una cama. Todavía no se ha determinado la causa de la muerte. La familia de la fallecida reclama al hospital una compensación de 25 millones de dólares y le acusa de ocultar la negligencia.